Y más, esto es muchísimo muy grande Ese tío es rojo Ese tío es rojo ¿Por qué eres rojo? Una pregunta personal, ¿por qué eres rojo? No, ese no, ese Oye, tiene una estrella el me con este ¿Es porque es rojo? ¿Qué? ¿Verdad? ¡Está bien! ¡Chao! ¡No soy Invincible! ¡No! Encantamiento ahora ¿Hay alguna forma de hacer que Sulk haga el encantamiento antes? Darle una extrusión al principio del combate para que lo haga siempre o algo Es que tengo poco control en algunas situaciones Los NPCs hacen lo que sale de los huevos Tengo entendido Brazales de hierro, brazales bla 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 No, creo que son mejores que lo que ya tengo Creo que no Y aquí, si todo va como generalmente Tendría que haber una recompensa, efectivamente Y guardada por tres enemigos Pero merece la pena Porque hay piedras que lamer Sulk, ¿algún encantamiento se te ocurre? Eso es lo que estaba esperando Creo que me voy a dejar el poder de la amistad por si acaso Hay combate contra jefe ya Porque parece que estamos en la parte más baja, creo Aunque cuando me caí Había una parte más baja todavía, ¿no? Pero cada vez son más pequeños los niveles Y yo creo que esto lo vamos a terminar enseguida Me voy a guardar el poder de la amistad ¿Y el jefe se llama literalmente cara de bronce? Como lo ha llamado Morgan Freeman Que por cierto, ¿qué ha sido de él? No, espera un momento ¿Qué ha sido de Morgan Freeman? ¿Nos hemos ido sin él? ¿Le han secuestrado ya? ¿Ha salido corriendo? ¿Qué ha sido de Morgan Freeman? ¿Me está acompañando, se supone? Solo que no aparece como en el equipo Esto tiene pinta de importante, ¿verdad? A ver para abajo Uf A lo mejor he hablado muy pronto A lo mejor hay más para abajo A lo mejor esto aún continúa bastante Las cuevas son grandes Si se ha ido a grabar la tercera película de Como Dios Merece la pena O sea Son 480 metros para abajo, literalmente Si me tiro, llevo antes, ¿no? Antes caigo y sobrevivo al tirarme todo el barranco para abajo Es una idea Creo que tengo que empezar a esquivar a los enemigos Esto empieza a ser ridículo Oye, no andes por ahí ¿Vale? Un poco de conciencia por tu propia seguridad Bájate a andar del bordillo, por Dios Me pongo nervioso Tengo que enfrentar a estos, no queda más remedio Intentaré esquivar a los enemigos un poco de ahora en adelante Pero No sé si puedo Porque Ah, bien, me ha usado el encantamiento esta vez pronto Porque esto parece que aún es bastante más grande de lo que esperaba O sea, parecía grande Pero más Más aún Más que grande Es grandioso Bien Los enemigos Es verdad, los enemigos ya están recoloreados Y me han dado un arma Serán más fuertes, evidentemente Han empezado a cambiar de color ya A lo mejor pensaba que lo iban a dejar para un poco más tarde en el juego Pero no ¡Eh! Legión Ataque doble Pero no chupo vida Lo de chupar vida tampoco es Hombre, para el jefe me debería poner el arma que chupa vida, honestamente Otro a verlatas del mismo color que la de antes Pero es mejor en todo Lo único que no tiene No tiene lo de chupar vida Pero La de chupar vida a lo mejor me la cambio para el jefe para tanquear más todavía Para tanquear al máximo ¿Por qué hay guardias de seguridad? Mirad Vamos a desafiar Al juego Voy a guardar por si acaso Porque Lo más probable es que esto salga mal Pero no me apetece luchar contra estos dos enemigos Y he decidido Jugarme el todo por el todo ¡Uh! ¡Uh! ¡No! Me la tengo que jugar ¡No! ¡Casi! Bueno Vamos a ver para abajo ¡Hola! Agárrate a la pared Hace Spiderman No era esto lo que quería hacer Pero si funciona No va a funcionar No está funcionando Estoy muerto ¡Hola! ¡Uy! ¡Casi! Mis aliados se han ido Esto es el final ¿Eh? Esto es la parte del final Definitivamente Tiene que haber alguna forma de aterrizar ahí sin morirse seguro Ascensor 2 Por lo menos no me han respondido muy tarde Mucho más atrás Pero digo Si puedes jugar a esos enemigos así por fuera Aterrizando dentro de la plataforma o algo Es que Hombre Siempre puedo correr Ahora que lo pienso Siempre puedo ignorarlos y ya está ¡Qué demonios! Y a estos sí que me pienso tirar O sea No hay repercusión ¡Wiii! ¡Auch! 2500 de vida Apenas lo he sentido Vamos para allá Estamos fresquísimos Ya estoy bien otra vez Poca vida tiene Sarla Han vuelto los guardias de seguridad Vamos Ni de coña Paso De vosotros Un millón Mirad chicos A ver si podéis con este cuerpo ¿Eh? Demasiado sexy para vosotros Pues que os den Paso Un montón De todos vosotros ¿Eh? Hacer algo para detenerme Oh mierda El enemigo parece más importante Y a lo mejor sí que debería enfrentarme contra él Pero Llevo a todo el ejército del infierno Detrás mío Vale Juego Oye ¿Por qué no puedo equiparme el arma? Sulk Más te vale hacer el encantamiento Estamos fritos Creo que estamos encantados Estoy encantado Fantástico Me encanta Top 10 Más Sur que está cobrando como un desgraciado Pero nos han atacado todos a mí, no sé cómo ¡Uah! ¡No! ¡No! ¡Uy, Dios santo! Hay parades invisibles, ¿eh? Lo que pasa es que contra la pelea de los dos pequeñicos no se activó Este es tuneado Esta pelea va a durar ¡Será desgraciado! Madre mía, me están pegando una paliza Casi me tendría que haber puesto a recuperar vida ¡No moriré sin luchar! ¡Poder de la amistad! Tú cáete al suelo, si estás estuneado No lo estás, fantástico, que fallo ¿Electricidad? ¡Sul! No tengo que estunearles un poco ¡Ahora sí que puedo! ¿Por qué fallo todas contra este tío? ¡Sí, célebralo! Te lo mereces celebrarlo Le queda un ataque ¿Por qué no puedo atacar a este tío? ¿Por qué le fallo todas? Está loco Ahora se ha muerto A lo mejor no tenía que haber ido por el más fuerte al principio Es posible Sulk está muerto No tengo poder de la amistad para suicidar a la gente Sí, 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 espoileame ¿Me van a matar? Ni de coña Me pienso ir a mi país Hasta luego, prigaos Buscarme Sarla se está curando Desgracia Cúrame a mí A ver, una cosa El tío de la monado Que es el que nos puede sacar de esta situación Y poder atacar a los enemigos Está muerto Eso es malo Choque pesado a Sarla Bien Tú mírame a mí No, Sarla va a morir De hecho no ha muerto Necesito poder de la amistad Y no tengo suficiente poder de la amistad Toma ánimos ¿Quieres más ánimos? Porque otra cosa así tampoco voy a poder hacer Si pudieras stunear a alguno Mierda Os ha desprotegido Y no tengo la habilidad verde Pues no vale para nada ¿Podría huir? Nunca Este cree que puede atacarme Pero no sabe lo cobarde que soy No Ataque escudo Sálvame Sarla ¿Puedo abandonar el combate? No puedo bloquearlo ¿Puedo abandonar el combate estando muerto? O sea, dejadnos empujáis el cadáver Mierda Oh no Este ascensor no otra vez Bueno, tenemos las recompensas esperándonos Ha sido una victoria prácticamente Vamos a matar al grande Era lo que me importaba En realidad Vamos para allá No tenía que haber saltado Au ¿Qué órdenes? ¿Cómo puedo darle órdenes? No me sale lo de darle órdenes No me digáis darle órdenes Decidme a qué botón le tengo que dar Porque no lo sé Nunca he conseguido darle órdenes a la gente Conseguí darle órdenes a la gente a una vez Y no sé cómo le di Le di ánimos Pero no es eso O si es eso Pero cuando le he dado ánimos No me ha dado la opción de hacer que haga nada Es cuando se le da ánimos Confirmarme eso Porque si decís ¡Haz esto! Y no me decís cómo Pues no sé Porque evidentemente no lo sé hacer Porque ya me lo había intentado muchas veces Ha vuelto el desgraciado ese ¿Por qué ha vuelto el desgraciado ese? Quiero tu cofre Parecía interesante y bonito Pero me voy a alejar de los demás esta vez Y están los mismos tres tontos de antes De hecho hay más Voy a matar esta vez a los pequeños primero Cuando te sale una visión Te acercas y te da un botón ¿Cómo que? Pero me tengo que acercar a la persona Que va a morir ¡Ah! Pensabas que era cuando daba ánimos El otro día entendí que era cuando daba ánimos Uy, por cuándo he perdido tanta vida Sulk ¿Cómo es posible? Sulk No me hagáis esto Bueno, esta vez sí que tengo poder de la amistad Sulk, dame cosas de monado Vaya Tauro Espiral para mí Me daré órdenes a mí mismo Me acerco y qué Le doy al círculo Le doy a nada No, no Como Sulk Sulk Haz cosas Sulk Estoy muerto yo ahora ¿Cómo me han matado tan rápido esta vez? ¿Dónde estoy? Me han puesto delante esta vez Pero quiero esos cobres Y tal vez matar a estos enemigos Que no me han hecho nada Ah, sí, tengo que matarlos, sí Pero ustedes me han respondido más adelante por haber avanzado más Si los hay antes, voy Me encanta ver el monado Esa es Me encanta ver el monado Me encanta ver el monado Esa es Los ánimos el otro día fue casualidad, pues yo tenía entendido que era con los ánimos. Cosas y más cosas y más cosas y quiero esos putos cofres, o sea, esta vez solamente tendré que enfrentar a la grande a ser posible, o sea que, o si no me ve, ni siquiera. Pero esto me lo gané, a base de suicidarme mucho. ¿Botas de hierro? Si lo sé no lo cojo. Y por ahí arriba, ¡uh! Hay recompensas y solamente piedras que la mer. Vale, eso ha sido ridículo, pero ya podemos continuar si me muero hasta me respondía más adelante, o sea que eso es bueno. Que sigo pensando que tiene que haber alguna forma de tirarse al barranco y no morir. Y puede que lo acabe intentando, pero bueno. Aquí tiene que haber algo, vamos. Está claro. ¿Cómo han hecho las mazmorras tan grandes? No me las he esperado tan grandes. Las mazmorras, por eso dura tanto el juego. Porque es un hueco infernal gigantesco. No voy a enfrentarme a todo eso, ni de coña. ¿Qué hay por aquí que merezca la pena? Mirad. Infiltración. Nadie se dio cuenta. Y la piedra fue la mida. Seguramente el objeto que tienen entre medias de ellos sea importante y no esté de más cogerlo, pero... Toma, ninja. Joderos, murciaga lo brillante. Estupendo. Me voy de aquí. Paso de enfrentarme a 300.000 enemigos. Prefiero tirarme por el barranco y perder vida. Alehup. Puedes te transportar en el mapa ya, pero no hacia adelante. No tiene sentido. No puedo transportarme hacia adelante. ¿Puedo ir hasta el final de esta mazmorra? No tendría sentido. ¿Para qué esta siquiera entonces? Voy a hacerla. Es una mazmorra. Hay que hacerla. O si no, no sé de qué estáis hablando. Aparte. Alehup. Un momento, eso va hacia arriba. ¿Por qué va hacia arriba? Estamos yendo hacia abajo. ¿Por qué esto va hacia arriba? ¿Por qué estás subiendo? Bueno, también va hacia abajo. Entonces, ¿qué hay arriba? ¿Por qué arriba tiene que haber algo? Estos se han tenido que suicidar. Vale, es para abajo. Pero se puede ir para arriba. Que sea una opción me inquieta y me preocupa. A partes iguales. Así que iré hacia arriba solo porque sí. Porque puede haber piedras que lamer. ¿Por qué puedo ir hasta aquí? Hay otro ascensor y otra zona a la que bajarse con piedras que lamer. Eh, me tiro. ¿Qué es lo que puede pasar? Múltiples y desconcertantes caminos. ¡Ja! Y yo pensaba que a esto le quedaba poco. Oh, piedra. Pero he visto otra piedra más... Más piedras. Son ascensores para lamer piedras. Es un sueño hecho realidad. Pero a lo mejor estoy abusando de las piedras demasiado. ¿Qué opinas, Sarla? Es una dieta rica en minerales. Ah, por aquí se puede bajar a lo mejor a la otra parte del ascensor, ¿no? Fantástico. Así no doy tanta vuelta. Eh, mira. Bichos contra los que enfrentarme encima de un puente... Totalmente... Precario y del que me puedo caer. Ni de coña. ¡Auch! Pero contra estos sí, que son los guardianes de la piedra. Literalmente. Hola. Hola. Sulk... Esto... La movida de que podamos atacar a la gente, o como a eso. Sulk, no he pensado hacer nada hasta que no me de los poderes. ¿Ves que viene? Ahora nos entendemos. ¡Chau! Ataca desde lejos, Sharla, ya me dirás yo qué hago. Ah, al barranco con él. Repuesto sucio. Pica de teniente, interesante. Según te suena... ¡Eh, momento! Me han engañado. Era todo una... ¡Oh, qué cabrones! Me la han metido doblada. Pero yo también sé hacer esas cosas. Mirad, chupaos esta. Ataque ninja. ¡Mierda! No alertéis a nadie. ¿Por qué no puedo lamer? Ahora sí. Se creen muy listos habiendo hecho que me enfrente a enemigos con los que no me hacía falta enfrentarme. Pero yo también me puedo colar por ahí. Y me han dado un arma nueva que a lo mejor debería mirar. Legión. Pica de teniente, el ataque es mejor, la defensa peor, tiene más crítico. Me da vida y me da roble. ¿Por qué no? Es amarilla. ¿Por qué estamos reciclando ya colores tan rápido? Y puedo ponerme... Relámpago, por ejemplo. Es amarilla, pues ataque de relámpago. Y al final me voy a acabar enfrentando a estos tíos también, solamente porque sí. No se lo esperarán. Y al final me da cuenta de mí que no me doy cuenta. Vale, ese enemigo no nos preocupará más. Y tú, Esparta. Albarranco, tirales... No he podido. Brazales de hierro, nada más. Muslo carbónico, luciérgana enigma. Bien, esto ha sido una pérdida de tiempo. Continuemos haciendo lo propio. Y pensaba que esto me llevaba a múltiples niveles, pero no era mentira. Hay mil caminos más que continuar, santo Dios. Vale, es que no me enfrento, baja la barra de la amistad. Mierda, no lo sabía. Ouch. No, ascensor, no te vayas bien. Abajo, ahora sí. ¿Y cómo llego hasta ahí? A lo mejor ya vine antes por ahí. Creo que por ahí es por donde entré. Guau, qué vueltas. A la siguiente parada. Y hay que... ¿Se puede volver para atrás? Para más cristales. Creo que por aquí es por donde hay que ir. Eso baja para abajo, espero. Tengo una ligera esperanza. Y voy a ir a los enemigos, ahora ya sí que sí. Me he enfrentado a cien mil trillones de enemigos aquí dentro. Tienen montado alguna especie de reunión del sindicato o algo así. Menos mal que esto era la parte que estaba menos vigilada, ¿sabes? Si entramos por la puerta... Seguro que si entramos por la puerta principal hay cuatro mataos. Estoy absolutamente seguro. Uh, vaya. Hay que ser interactivo esto de escalar. Pero podemos seguir lamiendo piedras de hielo y dejándonos la lengua a pillar en el hielo. La puerta va a haber... Dos guardianes a lo mejor de estos rojos. Que nos meamos en su cara o algo si nos enfrentamos a ellos directamente. Seguro que tendremos que liberar la puerta principal y va a haber cuatro mataos. O a lo mejor está esperando el cara de bronce o como se llame ahí. Tirándonos barriles o algo así en plan Donkey Kong que sigo sospechando que puede que lo sea. Y hay una piedra que quiero lamer pero está guardada. Chicos, tenemos que utilizar nuestras mejores habilidades de infiltración para conseguir... Esa piedra sin que nadie nos detecte. Así que... Alehup... Ha funcionado. Ven a Rain haciendo alehup y no se atreve a meterse con él. Todas las piedras deben ser lamidas. Sin que nadie nos detecte. Ataque, infiltración. Tan, 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 tan... Y nadie se dio cuenta. Del tío británico de dos metros y medio saltando y gritando alehup por ahí. ¡Mierda! Uno de los vuestros... Uno de los vuestros... Esperad, tengo que entrar por el ángulo. ¡Hola chicos! ¿Cómo va la ronda? ¡Mierda! Me he equivocado de botón. Esta vez me han descubierto. El alehup me ha podido. ¡Hala! Luchad vosotros, yo me he cansado. ¡Egg! ¡Escudo! ¡Estoy ayudando! Vale, ya me he cansado del escudo. Me he dado cuenta que sí se puede cancelar, pero lo estaba dando al botón que no era todas las veces antes cuando intentaba cancelarlo. ¿Podéis sentirlo? Yo puedo sentirlo, pero madre mía, ¿cómo de largo es esto? ¡Eso no es verdad! Bien, lo he sentido. Siento el cristal. Y el próximo lo haré mejor sin que nadie me descubra. Lo aseguro. ¡Oh, mierda! Tienen otro guardián, eso no vale. Están mejorando. ¿Piensan que me enfrento a todos estos enemigos de verdad? Porque hace un rato que me cansé. Chicos, ¿cómo va la ronda? Va bien, ¿eh? Voy a nutrirme un rato y nos vamos. Nadie se dio cuenta de nada. ¡Fantástico! Rain es un ninja. Nadie se dio cuenta de que me puse a la mer el cristal. De que el cristal perdió su energía y de que me fui gritando por ahí. ¿Cómo se abre este ascensor? Vale, tiene un botón gigantesco delante suyo. Tiene sentido. ¡Debería guardar! ¿Puedo guardar en el ascensor? ¿Puedo guardar en el ascensor? No puedo guardar en el ascensor. Párate, ascensor, porque esto puede ser importante ya. Podemos tener jefes. Jefes. A los que venir. Es por el nivel pollas. Y todo el resto se han enfrentado a mí de cabeza. Y son rojos, o sea que recoloreados deben ser mejores. Vale. Tengo que subirme a tiempo encima de eso. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y lo peor que puede pasar es eso de ahí abajo. ¡Hombre, mira! Si está el agua esta azulada, cristal o maná o magma o energía de la tierra o lo que mierdas quiera ser. ¿Dónde se va a suicidar nuestro querido amigo Morgan Freeman? Uh, vale. Esto tiene sus propias físicas. Se ha notado un montonaco. Qué llamada de atención cómo ha cambiado la trayectoria en el aire. Vamos. Ni siquiera hace falta que corra. Hay una pared ahí donde no me voy a poder pasar. Y... 3, 2, 1... ¡Hup! Que cambia de sentido en medio del aire. Porque tiene su propia gravedad. Las espirales esas. ¡Es mío! Yo lo he visto antes. ¿Por qué tú eres especial? ¿Y por qué solo has aparecido cuando he cogido este objeto egoístamente? Y no me dejan volver. Tengo que enfrentarme a este enemigo para continuar la historia. Vale, sí. Pero primero pienso en la mera del cristal. O sea... Aquí hay una pared, pero... Me... Haré osmosis con la pared y entraré de alguna forma. ¿Por qué tengo que enfrentarme a ti exactamente? No me apetece a lo mejor... ¿No me enfrenta con los suficientes enemigos aquí? ¿Ya? Tiene nivel 24. Oh, Dios mío. ¿Qué... Puedo hacer? Solamente uno. Tendrá superpoderes o lo que sea, pero... ¡SURK! Te vas a poner tú delante hasta que no me des el poder. Bueno, espera, anda. Voy a ponerme el escudo, pero más te vale... Ahora, el encantamiento dármelo. No, ahí te lo ha parecido de su vida. Solka cobra demasiado porque no he ido a ayudarle la primera vez a aposta porque no me daba el bufo. Para poderle atacar. Nah... Mano cilíndrica se llama. Ouch. Siéntelo, maldito. Ouch. Oye, ya vale. Bien, esto ha sido totalmente innecesario. Total, ¿para qué? Para proteger otra piedra. Que pensáis que podéis evitarme que coja piedra yo. O algo. Estamina... Aunque es gigantesca, pero merece la pena. Espero que los cristales estos les saque provecho pronto. Taxi... Que se va... Que se va... Guay, va, gravedad. Ha. ¿Podré tirarme hasta la parte de abajo del ascensor? Soy una forma de dejar de aparecer por ahí misteriosamente. Que es inquietante. Pero... Parece que está alineado con la pared de arriba. Tal vez debería dejarme caer. La tentación es grande. Pero no lo voy a hacer. Lo voy a hacer por la vida. ¡Otra vez! Ya me he enfrentado contra Bast... Oh, ahora son dos. ¡Qué interesante! Me tenía que haber dejado caer. Aunque... Un momento, ni siquiera hay piedra que lamer ahí. Tiene que haber alguna piedra de lamer, porque si no... Vamos a tener unas palabras, nosotros, muy serias. Sobre cómo... Cómo... Intentar que la gente que juega a vuestro juego sienta interés por, a lo mejor, matar a estos enemigos. Tener una narrativa profunda en la que baje un brazo del cielo y me saquen enemigos. Para que no pueda pasar por esta zona, pero solo porque hay una piedra después que lamer. Si no, no siento la motivación necesaria para ir a por dicha piedra o matar a estos enemigos. Si hay que lamer piedra, vale. Pero si no, no estoy tan emocionalmente... No me siento tan emocionalmente ligado a esta batalla. No siento la necesidad, a lo mejor, de matar a estos enemigos tanto como si hubiera una piedra, a lo mejor, que lamer. Si hay una piedra que lamer, entonces sí, pero joder, estoy cobrando. Alguien va a morir y se supone que puedo dar la instrucción y yo sin saber cómo. Siga automática. Ataque algo. Bien. Oye, tú. ¿Cómo hago tú? ¿Qué he hecho? He roto fallo. ¿Qué he hecho? Tú, ¿cómo...? Mirad, que os den por culo. Así puedo mandar a los que hagáis lo que queráis. Poder de la amistad para todos. Ataque, derribar. Que no le ha hecho nada. Ataque esta otra cosa. Y la otra no puede luchar en este combate. ¿Por qué siempre intento hacer el derribo al principio? Caguen. Spamea las cosas como los locos. Esa ha sido buena. Ataque otra cosa más. Este tío morirá aunque sea el último que hagamos. Oh, mierda. No ha muerto. Ahora va por mí. No vale. Ataque escudo para siempre. Ha funcionado. No sé cómo he conseguido salir de la encerrada antes, pero bueno. ¿A qué botón hay que darle para que la tía haga el ataque? Porque aún no lo he entendido para manejar a la otra. Aún no lo he conseguido hacer nunca. Lo hice una vez sin querer, pero... ¿A qué botón es? A la A, porque a la A le he dado y su habilidad en la que está encima. A los gatillos o algo. Es que todavía no he encontrado la forma de hacer que la gente que está a punto de morir haga lo que yo le diga. O sea, darle una instrucción. Todavía no he encontrado la forma. La otra vez lo hice y no sé cómo. A lo mejor es con la... A lo mejor es con la cruzeta para arriba o para abajo o algo. Cuando van a matar a un aliado, que me sale lo de ver el futuro, espero que haya una piedra aquí, por amor de Dios. No es una piedra, pero supongo que... No, no es lo mismo. Quiero una piedra. Ouch. De hecho, es el objetivo. No quiero avanzar en la historia. Quiero piedras que la mer. No quiero avanzar en la historia.